¿Y cuántos mitos han escuchado acerca de la fotografía? Bueno, hace unos días yo justo... bueno, hace unos días no, hace unas horas porque todavía lo tengo aquí en mi Instagram Les pregunté acerca de ciertos mitos que ustedes han escuchado acerca de la fotografía Y este es el video Y hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Yo soy Gil Quincy, en este video vamos a hablar, ya se los dije, acerca de estos mitos Pero la verdad es que estos mitos yo siento, yo escucho, yo por lo que leo, lo estoy leyendo aquí Lo que ustedes me pusieron, realmente creo que es porque uno tiene cada uno pues habla según le fue en la feria Así se dice acá, o ha escuchado a gente que dice eso Pero bueno, claro, es que uno tiene sus filtros acerca de las cosas buenas, malas que le han pasado Y uno da su opinión Y la verdad es que esto va a ser un poquito así también Pero también es que voy a tratar de darles mi opinión de la manera más objetiva posible Como siempre trato de hacerlos Para poder como hablar acerca de estas cosas Y estos mitos realmente son O los voy a tratar de contestar Porque creo yo que les van a ayudar a ustedes a ser fotógrafos mucho más profesionales Ya saben que es la idea de este canal Así es que vamos a empezar Voy a decir esto de manera aleatoria No nada, nada, nada en orden Simplemente voy a empezar a decir, por ejemplo, esta Que es de Active Design Design Age Y dice Todo lo que se fotografía es comida falsa Y bueno, a ver, creo que esto viene acerca de cierto tipo de publicidad Que se hacía años atrás Donde las fotografías eran un poco extrañas Porque todo era muy plástico Y la verdad es que en ciertas tomas Debo de justificar que se debe de hacer Por ejemplo, en videos sobre todo Cuando alguien tiene que traer un helado mucho rato Y tiene que estar hablando Y tiene que, pues va a ser una, dos, tres, cuatro, veinte mil tomas Pues el helado se va a derretir Y hay que poner uno y otro Lo más común que se haga es que un estilista de alimentos Genera un dummy, un plástico O un algo artificial que no se va a derretir Y que le va a durar una y otra y otra vez Entonces eso es como algo práctico Pero por ejemplo, hablando justo del mismo tema del helado Que es algo que mucha gente podría decir que es falso Yo, cualquiera de las fotografías que he tomado del helado Es totalmente real Es helado que te lo puedes comer de ahí de la foto No, bueno, de la foto no Del set, de la fotografía Y te lo puedes comer ahí Que es 100% del que se vende Entonces no es que nosotros estemos fabricando domis De hecho sería muchísimo más caro y tardado Si hiciéramos eso Es mucho más fácil sacar el scoop de la nieve Ponerlo en el cono y tomarle la foto Es muchísimo mejor Así que no totalmente esto es un mito Esta otra dice Manuel Méndez Estudio, es decir, carrera profesional versus autodidacta O sea, cuál es la correcta Esta es mejor o esta es peor Este es mito que uno puede tener Voy a ponerla así Voy a traducir lo que tú pusiste Como es mito que uno pueda tener una carrera profesional Si solamente uno es autodidacta Pues mito Y aquí está el ejemplo Yo en realidad estudié medios audiovisuales Soy licenciado en medios audiovisuales Y eso quiere decir que yo tuve dos clases solamente de fotografía Y todo lo demás tenía que ver con cuestión audiovisuales Es decir, más video Y para nada, ni tantito me siento Que yo tenga gran capacidad de video Y eso es cada quien, otra vez lo digo Otra vez les voy a hablar acerca de mi experiencia Y entonces, ni siquiera tengo tanta capacidad de video Como la tengo de foto Entonces, ¿de dónde saqué todo ese conocimiento de foto? De toda una cuestión De lo que se dice ahora autodidacta Pero realmente yo creo que eso es Pues estudiar acerca de otras personas No, yo no fui autodidacta de decir Voy a ver esa foto y ya sé cómo tomarla No, definitivamente vi E hice varios cursos en línea Compré muchos tutoriales Vi muchos videos como estos de YouTube Y entonces, una y otra vez, una y otra vez Y practicando, practicando, practicando Y aunque ya había visto muchos tutoriales Yo lo hacía y no me salía Es decir, con mi experiencia Empecé a desarrollar cierta capacidad Hasta que tengo una carrera profesional Profesional quiere decir que me pagan bien Por el trabajo que realizo de fotografía Entonces, puedo decir que es un mito 100% que uno necesita una carrera Un papel, un papel para uno ser profesional Totalmente un mito Totalmente una cosa hecha Para que la gente empiece a pagar dinero Sobre todo en estos días Que toda la información está aquí en Internet Así es que esa es mi opinión Eso es lo que yo creo Y supongo yo Que eso también les puede ayudar a ustedes Así es que Vamos al siguiente punto Ok, 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 ok Esta está interesante Porque creo que se une con nuestra Es más, voy a poner dos Una va a ser de Omar Bugarín Arte Que pone Que las mirrorless no sirven para fotografía Solo para video Y también otra Esta otra Que es que yo creo yo que la puedo contestar De una misma manera Esta es De José Padilla PH Dice Nikon para foto Y Canon o Sony para video Aquí es casi casi lo mismo Bueno Las mirrorless Esta cámara Esta cámara Si a ustedes les gustan mis fotos Si ustedes creen Bueno, si ustedes no me siguen en Instagram Aquí está mi Instagram Ahí van Y checan mis fotos Si quieren y ven Y si creen que esas no son buenas fotografías Está muy bien Pero yo considero que Son buenas fotos Son buenas fotos Que la gente me paga Muchos clientes me pagan por ellas Y considero que ellos también creen Que son buenas fotos Entonces Una mirrorless no toma buenas fotos Pues error Una Nikon toma mejores fotos Que una Sony Pues no creo No creo que Canon Que Sony le gane una a otra Porque no son ellos los que toman fotos Ellos solamente Esas marcas solamente Ponen ciertas características técnicas Aquí adentro Para que uno pueda hacer O mejores fotografías O mejores videos Pero eso no necesariamente Las hace mejores Para cierta u otra cosa Uno es el que Uno persona Uno humano Uno manejador De estos aparatos Es el que le saca realmente Todo el jugo Y las convierte en fotografías increíbles Pero no que una sea mejor que otra Sony a mi me gusta mucho Pero bien me podría gustar Canon Entonces No Perdón Perdón para todos ustedes Que son canonistas Sonistas No, no, no Nikon es mejor Perdón Perdón Pero eso solamente es una cuestión De mercadotecnia Que no les lleva a nada Perdón Por ser tan así Pero espero yo Que ustedes ya hayan pasado eso Y que digan Simplemente Mi cámara es la mejor que puedo tener Y con esta voy a hacer magia Y si después La mejor que puedo tener Es otra marca Pues esa es mi otra varita mágica Para hacer magia Entonces Punto final Ok Este type muy interesante Es de XNDi PH Y dice La foto es buena Si el fondo está desenfocado Y eso está muy interesante Y dice Claro, claro Viene más Yo creo Si la voy a cambiar La puedo cambiar Espero yo Que sí XNDi Y uno usa El 1.4 Si tu lente tiene la capacidad De 1.4 Ese es Ese es el mejor Si puedes tener un 1.4 Así es como te vas a ver profesional Pero ustedes ya me escucharon Hablar de eso Y que definitivamente No es cierto El fondo desenfocado Sirve para darle presencia A lo que está enfocado Pero eso no necesariamente Habla de una buena o mala foto Si a lo mejor Una buena foto Necesita hablar del fondo Una foto Necesita estar enfocado Al fondo también Entonces Tiene que ser una combinación De esas dos Entonces Debo decir que eso Totalmente Es un mito Dan Productions dice El fotógrafo que usa Photoshop No es un buen fotógrafo Esto A ver Yo 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 Debo decir Que hay algo interesante Y que Me Podría Contradecir Yo mismo En esto Porque yo Cada que tomo una foto La mejor foto posible La más bellísima foto La voy a tratar De sacar Desde la foto Que estoy tomando Desde la cámara La cámara Toma una foto Y Ahí se debe ver Bellísima No después No en postproducción En Photoshop Lo arreglo Se pone No, no, no Ahí se tiene que ver Muy bello Pero definitivamente No es el único caso Que existe en mi vida Definitivamente Muchas veces Necesito tomar 3, 4, 5, 6 fotos Como lo han visto En mis dos últimos tutoriales Donde el splash Y la fotografía de botella Necesariamente Requería de muchas fotos Unirlas todas En Photoshop Y crear La mejor foto posible Entonces No, no, no De hecho Yo nunca le entrego A ningún cliente Nunca le entrego El RAW tal cual De mi cámara Toma Ahí está tu foto No, no Tiene un proceso De revelado En Lightroom O en Photoshop Que después Se los entrego Entonces Totalmente 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 El fotógrafo Que usa Photoshop No es un buen fotógrafo Es Un mito Ok Esto es muy rara Wilmers 282 Dice Un gran mito Es decir Él ya me está diciendo Que es un mito Un gran mito Es decir Que si no tienes una cámara No podrás hacer fotos O aprender fotografía Yo debo decir Que tuve que comprar Una cámara Para aprender fotografía Literalmente Les estoy diciendo Que cualquier conocimiento Que ustedes tengan Tienen que Ponerlo en práctica Para hacer lo suyo Entonces No, 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 no Tienes que tener una cámara Para ser fotógrafo Yo ahí debo decir Que estoy en contra De lo que tú dices Wilmers Y debo decir Que si es necesario 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 Para uno aprender Para uno obtener El conocimiento Una cámara Necesitas una cámara Necesitas algo Donde mostrar Lo que acabas de aprender Y cómo ver Que lo que aprendiste No se puede hacer exactamente Con tu cámara O tus posibilidades O tus capacidades Entonces uno empieza a ver Para qué si es posible Para qué si soy bueno Y solamente eso Se logra experimentando Experimentando con una cámara No hay más Son Tron Dice Bloqueo mental Para montar un set O simplemente Que no se tiene experiencia Eso será un mito O será verdad Me encanta Me gusta un montón eso Porque Debo decir Que ahorita estoy En este momento Y yo tengo cierta experiencia Para tomar Cierto tipo de productos He llevado mi experiencia A hacerlo varias veces No solamente con clientes Yo paso mucho tiempo Tomando fotos Para mí Para seguir generando experiencia Y eso no quiere decir Que con cualquier cosa Que ustedes me pongan enfrente Yo voy a poder tomar una foto Necesito Necesito Estudiarlo Necesito Entrar en ese mundo Necesito ver Analizarlo Saber qué historia Voy a contar No simplemente Por el hecho De que a mí Me aparezcan algo aquí Ahora tomo una foto Voy a solucionarlo Claro que voy a tener Un poco más de capacidad Que antes Cuando no tenía casi experiencia Pero eso no quiere decir Que no tenga yo bloqueos mentales Y que simplemente Yo llegue Y trate de hacer la foto Y me salga Porque lo he hecho Lo tengo listo Y justo pasando por eso Así es que Totalmente es un mito Que si tú tienes experiencia No vas a tener bloqueos No, todo el mundo Tenemos bloqueos Así es que Mito esa parte Ok, esto está muy bien Esto está muy bien Varela Pamel dice Que las fotografías sin personas Son aburridas Aquí Aquí, aquí Debo decir que entra Ahora sí entra justo El mundo de la percepción Porque para mí Porque para mí Una fotografía Muy, muy, muy atractiva No sé si necesariamente aburrido Es contrario Divertido Creo que sí Bueno Pero voy a decir Que algo que a mí Me parece muy divertido Entretenido Atractivo No sé Es ver una fotografía Y que yo La puedo estar admirando Un buen tiempo Y no necesariamente Tiene que tener personas A mí me parece muy atractiva Es cierto que cuando existe El factor humano En la foto Tiene un punto Más atractivo O un punto Donde nosotros Como personas Porque somos humanos Nos podemos identificar Con eso mucho más fácil Pero no quiere decir Que sea la única manera Siempre hay varias formas De explorar algo En las imágenes Entonces Y yo creo que Si nos quedamos con el hecho De que saben que Como todas las fotografías Son aburridas Inhumanos Cada una De las fotografías Tiene que estar Ahí con personas Todos, todas, todas ¿No creen que eso Se volvería aburrido? Todas las fotografías Con personas Se vuelve aburrido Yo creo que lo divertido Está siempre en lo diferente Entonces Ahí debo decir Que es un Mitú Ok, ok Con esta creo que me voy a ir Con esta creo que voy a terminar Este video Y es tal cual No hay fotógrafo malo Solo foto mal tomada Y ahí tengo esto que decir Si mi hijo de dos años Que no sabe De la cámara No sabe de composición No sabe de nada Simplemente ve el celular Lo agarra y le da clic Y toma una foto ¿Ustedes creen que él No es un mal fotógrafo? Es un mal fotógrafo Definitivamente Es un mal fotógrafo Él no supo tomar la foto Porque no tiene conciencia De cómo tomar la foto Composición, iluminación Y tal Simplemente al momento De estar apretando un botón Hace algo Pero eso es lo único Que él sabe Entonces Si una buena foto La hace un buen fotógrafo Pero Una mala foto La puede tener Un buen fotógrafo también Entonces No hay fotógrafo malo Que hay muchos fotógrafos malos La verdad Hay muchos fotógrafos malos Y debo decir que Esta frase es un Mito Ok Espero que les haya gustado Este video Simplemente fue un video Para poder aclarar Unos puntos Que normalmente existen En este tipo de fotografía Después Después podemos hacer Algún otro A lo mejor Algún live Donde ustedes Me platiquen De sus dudas O preguntas De este tipo Y poder como Poder responder Lo más rápido posible Acerca de esto Espero que a ustedes Les haya gustado Hagan un comentario Ustedes cuáles son Los mitos o realidades Que han escuchado por ahí Y si a ustedes Les gusta este contenido Compártanlo Tenle like Comenten Ya dije Comenten Obviamente Y suscríbanse Si es la primera vez Que están aquí Nos vemos en un próximo video Bye Dice Sontronic Photo Bloqueo mental Para montar un set O es simplemente Que uno Que uno No Que uno Bloqueo mental Para montar Un Bloqueo mental Sontronic Sontronic Y attend Y Y Y Y Y Y Y